Pues a ver, ¿de que Epic está poniendo juegos gratis cada semana? Sí, pero ¿de que Underground 2 esté en Epic Games? No sé. No. Ah, a ver. ¡Bueno, entró! Me entró, me entró, me entró. Bueno, a ver. Solamente el Globo, chicos. Solamente el Globo. No, no, espera, espera, porque si la quieres correr tú solo, sí la necesitas. Ah, sí. Sí la necesitas en esta, porque no la vas a encontrar desbloqueada. Verga. Verga. No, 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 vale. No, no, vale. No, no se va, pe forest touches. No. No Te va, pe ×. No sé, quizás futuro Bueno, podemos terminar el futuro un poco más pronto No sé si se puede agotar el No sé, algún mapa de Netflix que van a grabar Uy, esto está genial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!